como están loquitos bienvenidos sean a otro vídeo más para el canal bueno el día de hoy como pueden ver el título vamos a estar grabando lo que es así será links básicamente vamos a estar viendo todo lo que va a traer el personaje consigo y la verdad para qué mentir sin más preámbulo bueno acá tenemos un poquito lo que son pues los dos hermanos también tenemos que tienen un diálogo obviamente de su hermana me da mucha risa la verdad en este caso la de link sí creo que le dice link sí de cariño porque su nombre creo que es links pero bueno no le digas a mi hermano que odia oírlo que básicamente se parece más acerva y lo irónico es que aparte dice de que bueno de que se parece más acerva de que eso no son un poco raro no porque tenemos un poco la impresión de que links es una alguien interve introvertida no que no habla mucho le gusta ir a su rollo y no hay ningún problema pero para que se parezca acerva un poquito xd pero bueno tal cual nos encontramos ya obviamente en esta radio station en esta ocasión vamos a estar viendo un poquito las estadísticas que trae pues tal cual el personaje de base lo óptimo sería tenerle 70 70 de mínimo o 1900 mejor dicho 28 de vida para un personaje cuatro reyes al 70 no está nada mal 100 de speed lo cual es un average un promedio no está nada mal la defensa como siempre en este caso flaquea en este personaje cuatro estrella y el ataque tampoco es muy alto pero tampoco lo necesita literalmente hablando no necesita ataque yo lo óptimo siempre recomiendo fulealo al 80 en este caso vemos que tiene pues más defensa y más vida lo principal sería la vida ya que ahora si vamos a sus habilidades vamos a ver que por acá la gente debe ser un pequeño zoom más un zoom más no sólo este zoom pues tal cual primero el ataque básico va con lo que es la vida como pueden estar viendo si parece que hablo cuando como si hubiera leído las cosas es que grabé el vídeo pero sin audio entonces estoy volviéndolo ahora volviéndolo a grabar porque soy así de pendejo pero bueno tal cual tenemos que el personaje en este caso hace daño diferencia de lo que haría pues una natasha daño dependiendo de su vida máxima de frente no dependiendo de lo don para hacer este daño tendríamos que la habilidad como tal lo que hace básicamente es incrementar la vida máxima del objetivo que estemos nosotros curando dependiendo de la vida máxima de links o sea links le da un trocito de su vida al personaje lo cual fenomenal la verdad es una habilidad donde haga un skill se parece un poco lo que sería el efecto de vigor o por ahí que hace la bailo que incrementa la vida máxima por esto depende no estoy tan seguro ya si la de bailo depende el incremento de vida en función a la vida máxima de bailo o es en función a que funciona que funciona que se incrementa total total equivalente pero no estoy seguro en donde puedo ver eso pero sé que bailo también incrementa la vida máxima pero tal cual links lo hace a partir de su propia vida entonces está muy bien ya que en este caso mientras más niveles pongamos van a estar viendo que el escalado va aumentando al principio 0,25 por ciento también obviamente va a estar curando lo una vida un porcentaje de la vida máxima de links con lo cual eso está buenísimo aquí el único tema que tengo es que aplica primero si primero aplica el healing y luego posterior el incremento de vida o primero el incremento de vida y posterior el incremento o la curación son cositas distintas que hay que tener en cuenta porque imaginémonos de que nosotros tenemos una jarra que tiene 10 no digamos 10 de espacio 10 de que 10 si nosotros curamos en este caso esta jarra de 10 6 de vida estamos curando un 60 por ciento del 10 de ahí del 10 pero si nosotros ahora este 6 tal cual el incremento de vida fuera antes de hacer el healing y siempre vamos recordando 6 en este caso la jarra tiene ponte un ya no ya no es el recipiente ya no es de 10 sino es de 12 entonces si nosotros curamos ese 6 aplicado en el 2 o sea con el incremento de vida ante anterior ya no estamos curando un 60 por ciento de la vida si no estamos curando un 50 por ciento se estamos creando en sí menos vida de la que pues podríamos lo recurra si es que de tal cual dependiendo que se activa antes de todas maneras sigue siendo gil en con lo cual se agradece pero lo dicho si el gil inés ante antes de que se aplique el efecto de la vida esta es mucho sería mucho mejor porque de cierta manera curamos más entonces god finalmente es y más vamos a leer ahora lo que es la última voy a ponerme para el otro lado para no incomodarles a ustedes y en este caso tenemos que esto ya lo habíamos hecho varias de las cositas de por aquí lo sabemos por el tema de la transmisión que tuvimos de la 1.3 pero bueno con un costo de 100 de energía vamos a tener que una ultimate que va a curar a toda la parte muy aparte de que va a dispelar un debuffo de ella entonces esto es brutal voy a ponerlo en español porque no sé porque está en inglés pero de todas maneras eso se lo estoy traduciendo yo de cierta manera bueno algo que me olvidé de mencionar en la habilidad era de que si el aliado es del parte de la vida de la destrucción o conservación aunque alimentaremos su agro en gran medida con lo cual eso está muy bien y aparte le daremos este efecto de reacción de supervivencia durante dos turnos este efecto de reacción por si acaso es independiente si el aliado es de conservación o no por eso en un punto y luego te lo dice entonces tal cual eso hay que tenerlo en cuenta porque este efecto va a tener mucho juego con lo que es ahorita son más cositas que veremos adelante pero sin más la habilidad definitiva es esto dispeleamos un estado negativo de todos los aliados y regeneraremos una vida equivalente al 9% de la vida máxima de links a todos los aliados aquí al igual que la habilidad básica recomiendo mínimo tenerlo al 7 yo óptimamente yo mínimo al 7 pero por cosas de mi preferencia prefiero que lo tengamos al 8 al igual que la definitiva al 7 en este caso por haremos un 12.9 puntos 12.15 pero a nivel 8 sería un 12.6 algo curioso que mencionarles es que si nosotros vamos a la habilidad definitiva de natasha que es su comparativa directa de links tendremos que esta última y de nivel 8 cura un 12.8 y la habilidad definitiva de links cura un 12.6 en este caso tampoco igual de bueno no da igual pero ya saben que esto es un poquito ínfimo es un 6 creo que son seis puntitos de diferencia ya pueden ver pero de todas maneras lo importante aquí a tener en cuenta es el tema de que estamos jugando muy similar con lo cual la principal diferencia entre una links y una natasha recae en la habilidad de la habilidad básica en este caso la natasha tendríamos de que cura mucho y te deja un estado de healing progresivo en los siguientes turnos una cantidad de un 6.4 que es algo consistente pero tal cual en este caso ella no te va a dispelear como lo haría una natasha gracias a este otro rastro sino te va a poner un efecto que te va a dar como se llama agro si es que eres parte de la vía de instrucción de conservación aparte del efecto de reacción de supervivencia que bueno hablando del efecto de reacción de supervivencia que es esto supervivencia al aire libre si usamos una habilidad básica o habilidad definitiva un objetivo aliado obtiene un efecto de curación continua durante dos turnos al comenzar cada turno el objetivo regenerará una cantidad de vida equivalente al 2.4 que es poquito en sí y el objetivo si está afectado por reacción de supervivencia el efecto que acabamos de tener acá con la habilidad va a tener una curación continua nueva regenerada de manera formada una forma adicional equivalente al 3% la vida máxima de links esto es el nivel 1 a nivel 7 sería un 3.24 adicionalmente si estaba afectado por la habilidad o sea se está jalando agro o bueno básicamente si le metimos una habilidad antes porque hago así porque la animación es que lanza una latita de atuna en realidad y muy bonita la de esto pues crearemos en total pues un 4.05 adicional en total pues serían un 7.29 que no es malo finalmente de nuevo lo voy a volver a comparar con lo que es una natasha la natasha cura a nivel 7 bueno podemos ver al nivel 8 cura un 9.8 de manera directa en este caso la links cura a nivel 8 un 6.88 y la que el gine inconstante que da la natasha a un único objetivo en este caso será de un 6.7 independientemente de cualquier efecto que tenga un 6.7 mientras que la link será un 3.24 sin embargo si está afectado por lo que es pues la habilidad básica el efecto que ha hecho el efecto que da la habilidad básica perdón en que se acaba de bajar tendríamos de que curamos un 7 con lo cual ahí sí estaría acercando un poquito hasta inclusive superando el gilín a un solo objetivo con lo cual pues son comparaciones que son necesarias hacer porque tal cual la como la competencia directa va a ser entre las tres links entonces interesante ver esto en un 6.7 y la link pues logrará ser un gilín equivalente en este caso justamente si es que está afectado por la habilidad pero bueno de todas maneras tengan en cuenta que el links quizá no ocurre tanto una diferencia relativamente poca a un único objetivo pero va a curar a toda la parte de manera continua porque este efecto lo dicho va a tener un 3.4 va a ser menor el gilín pero va a ser a toda la parte en sí entonces si hablamos en términos de gilín quizá dependiendo el escenario link sea superior a natasha y viceversa en otros escenarios natasha sea superior links porque tal cual el enemigo en este caso si te mete muchos dos probablemente lo ideal sería llevar a links si en el caso el enemigo focusea hace un golpe fuerte a un único objetivo por ejemplo un centauro que te lanza un flechón ahí plin te lo está a punto de matar pues quizá natasha ahí brilla más que links entonces son cositas que tenemos que tener en cuenta ya saben que el tema de los cuatro estrellas siempre baila mucho en entre a o b dependiendo de la situación pero tal cual son buenos personajes ambas entonces ahí estamos viendo sus fuertes cada una en su nicho por así decirlo bueno vamos a ver el coste de las habilidades ahora me vuelvo a mover yo mi carita a ver si tengo control se te pasa algo perfecto vamos a ver cuánto te costaría pues la habilidad la habilidad definitiva y el talento cuando te estaría costando porque lo ideal sería liberarle el talento la habilidad básica y la habilidad en este caso del 1 al 7 que será lo óptimo 90.000 cada habilidad en este caso multiplicas lo que están viendo aquí que lo voy a hacer un zoom acá insano lo que están viendo aquí van a tener que multiplicarlo por si acaso por 3 ya que cada habilidad la habilidad la habilidad definitiva y la técnica la técnica no el talento cuesta esto de manera independiente entonces vamos a hacer un poquito el cálculo no del 1 al 7 esto sería 980 mil 270 mil perdones 6 de esto se mide la abundancia 36 de esto otro que sería la evolución del material azul y sería pues 3 por 6 o 3 por 2 6 mejor dicho de la semillita en este caso no servía no flor de la eternidad que sería ya el material morado de los de abundancia ahora yo como soy medio pendejo y quiero llevarlo todo el 8 me cuesta mucho más aquí ya me está pidiendo un material de jefe que es de los nuevos que tenemos en este caso también me está pidiendo lo que después ya 18 en total de lo que es la flor sigue siendo lo mismo 36 de lo de azul y sigue siendo 6 pues acá el coste ya no es de 270 mil sino de ciento de 462 mil si no no estoy 462 mil créditos ya por ahí te saldría lo que es el luna links todas las habilidades del 1 al 8 sin contar obviamente por si acaso gente que ahorita no estoy contando el tema de el coste del propio personaje que bueno lo voy a repetir que quiero que lo mencioné o muy o ni siquiera hice énfasis del personaje como mínimo yo siempre recomiendo llevar al 70 70 pues nos sale 120 mil con 22 de estos clavos de simio que están básicamente es matar al simio luego bosque por ahí y lo otro sería el 80 van a ver cómo se dispara estas cosas 50 clavos de simio y 250 acá de créditos los créditos de momento a mí me sobran el problema va a hacer esto requiere cada intento creo que me dan 6 asumiendo que hago unos 10 o unos 9 dios mío 9 por 40 no 9 por 40 es mucha resina alrededor de resina para elevar las habilidades son tres días de puro farm de solo abundancia tres días de solo abundancia con nivel de bueno a nivel máximo de equilibrio que te dan la máxima recompensa se farmea si eres de aire inferior al 60 por ahí puede que te tome un día otro más pero tal cual si tienes la recompensa máxima creo que es nivel 5 tres días de ese grindeo y te sale o sea te la tofoleas al 8 pero bueno vamos ahora con los rastros que en este caso la links tiene unos retos interesantes que en este caso el primer rastro que desbloquearemos es subir será que cuando un objetivo con reacción de supervivencia el efecto que te da la habilidad básica recibe un ataque y recupera dos puntos de energía eso sí por si acaso el coste de la última y de links es 100 y el de natasha es 90 es 10 más caro es 10 puntos más caro que el de natasha pero es que el de links te da un efecto adicional lo que es básicamente dispelear a toda la parte entonces es importante tenemos acá que links nos hace que cada vez que golpean al aliado que está afectado por lo que es la coerción de la habilidad o el efecto la el efecto de la habilidad recuperará dos puntos recuperaremos en este caso o reduciremos el coste de la última dependiendo la cantidad de enemigos que golpea en nuestro aliado corriente asumiendo que como mínimo hay uno o dos un coste ya no sería de 100 sino de 90 y pues 96 y eso que puede que ni siquiera le peguen al aliado y que no se reduzca nada pero considerando ello pues tenemos ahí un cuatro puntitos extra o mínimo porque por ahí nos llevamos tenemos luego el segundo la segunda técnica que espero no estar tapándola que consta de probabilidad de resistir estados negativos de control en un 35 por ciento parecido o igualito que lo que ya tiene en vivito lunae por ende en este caso es siendo un personaje healer que como tal no quieres que en este caso el healer sobre todo y todavía que tiene la habilidad de disipar estados negativos a tus aliados se ha controlado que le inutilice viene brutal lo perfecto que es esto es hermoso que tenga esto la verdad un healer de manera innata entonces muy bien muy buen rastro que podemos ponerle muy aparte que no estoy considerando pues por acá que me está dando cuatro de vida seis de vida otros seis serían 16 de vida y por 28 de vida en total por rastros que creo que no lo estoy mostrando pero lo quitando mi cámara y pueden ver son en total de vida que tenemos por rastros son 28 con lo cual nada mal ves cuatro que haces aquí son 10 16 por acá tenemos otros cuatro que ya serían pues 20 28 de defensa son 5 12.5 22.5 que finalmente no es malo porque si tu healer se muere o le baja mucha vida f y se puede morir pero bueno y también tenemos pues este efecto de resistencia que dan 10 que no está mal finalmente sigue siendo resistencia pero luego tendríamos de lo más importantito que es que la supervivencia extrema de acá el último rastro que lo que haremos es que el efecto de curación continua del talento que duraba dos turnos ahora para asegurar tres esto es brutal básicamente tal cual pasa de dos a tres turnos con lo cual curamos más sin tener que en este caso preocuparnos tanto de todas maneras cada que tengamos ulti probablemente tendremos que estar ospameando la o puede que también tengamos que guardarnos la última para cuando nos meten el estado negativo que queramos despelear entonces no está mal justamente para esta situación que tenemos que guardarnos la última y hasta que tengamos que disipar el efecto que no queremos tener nuestros aliados esto nos ayuda bastante para lanzarlo de primeras tener ya el gil impuesto y que en la rotación pues ella logre generar la suficiente energía para volver a tener la última y disipar el efecto que nos está jodiendo probablemente cuerda vaya a ser sí o sí de recarga por el motivo que acaba de soltar orbe de vida pechero de vida botas de velocidad y todo lo demás de super stats vida resistencia de estado dependiendo también que queramos y hablando de eso vamos a ver ahora un poquito los hirodones gente una delicia no más voy a ir un elixir gente el oro no si la cura de su buena la curación de links va a aumentar un 20% a los objetivos que tengan una vida equivalente al 50 o inferior de su vida máxima entonces bueno de su vida máxima no cuando tengan una vida inferior al 50% igual o sea viene brutal porque también aplica la curación continua con él por ende mientras menos vida tenga el aliado más vamos a curar lo bueno de que no sea algo tipo natasha que es cuando tenga menos del 35 de vida es que no vamos a tener que ver a nuestro aliado tener vida roja para amplificar el gilín sino directamente la vida va a bajar de 50 que es fácil de ver y el gilín va a estar incrementado de manera ya de por sí entonces está bueno está muy bueno un 20% más de gilín no viene nada mal y puede que la picheta sea de vida o también puede ser que sea de bono de gilín ya dependiendo qué tanto queremos que ocurre la links pero tal cual vamos a leer los hirodones probablemente ya están viendo por acá los otros hirodones pero pines vamos por orden hirodón 2 el objetivo contra acción de supervivencia puede resistir la aplicación de estados negativos una vez es el efecto que nos está dando pues la técnica o el rastro que tiene yucon en este caso cuando ella recibe un estado negativo directamente tiene la chance de evadirlo para que vean por acá no está el yucon yucon está acá creo que era este tal cual yucon puede bloquear un estado negativo cuando se le aplica y tiene en este caso en enfriamiento dos turnos links dice yo te voy a despelear o sea ni siquiera vas a despelearte porque esto va a ser resistir o sea van a meterle un estado negativo y a tu aliado no le va a hacer efecto cada que lancemos la habilidad los objetivos por por eso dice reacción de supervivencia una vez probablemente tengamos que acá dependiendo porque no lo explican pero este efecto de resistir o uno de dos cada que lancemos la habilidad el aliado tiene la chance de resistirlo o tenemos que esperar a que se disipe para volverlo a poner y recién vuelva a poder resistir este efecto yo creo que es más por la primera opción que cada que le lancemos va a ponerse de este estado pero tal cual será importante verlo porque no lo especifican y me gustaría un poquito verlo en acción porque si no lo especifican lo mejor es siempre verlo en campo más que estar acá especulando bueno el odon 3 no lo menciono un poquito por encima el odon 4 al obtener la reacción de supervivencia el ataque el objetivo aumentará en este caso la cantidad de 33% de la vida máxima de links a priori no es mucho el ataque que nos está dando porque si sacamos cálculos nos vamos a dar cuenta que en esta ocasión si tenemos 5000 de vida el ataque que nos va a estar dando 150 no es gran no es el gran ataque pero de todas maneras sigue siendo un buffo que porque no podemos tener básicamente nuestros aliados que queramos de todas maneras lo dicho no es el gran buffo de ataque pero es un plus que no viene nada mal sobre todo bueno en este caso sólo es un turno o sea el aliado juega y el 7 turno ya no tiene este buffo por eso digo que no es la gran cosa pero un plus no lo llevamos viendo por acá noche que te da una noche de aurora el odon 5 no lo menciono el odon 6 el efecto de aumento de vida máxima de links de reacción de la supervivencia se incrementa en un 6% de forma adicional a la vida máxima de ella misma en esta ocasión recordemos que por rastros o bueno por la habilidad ella te incrementaba la vida nivel 8 16 puntos 88 y básicamente con este el odon lo que hacemos es duplicar la vida que estamos dándole a tu aliado sea brutal y lo más importante de todo además links obtendrá el efecto de aumento en un 30 por si la resistencia efecto aumento aumentará en un 30 por ciento quiero creer que esto además la resistencia efectivamente en un 30 es algo de la propia link o sea que el link se va a aumentar la resistencia en un 30 ella misma porque de nuevo que yo sepa y acá lo podemos leer la habilidad no aumenta la resistencia entonces que me diga que además aumenta la resistencia no 30 por ciento ya no tendría que ser además sino también otorga al aliado con la resistencia del 30 como no lo hace porque no lo va a hacer porque ya te da en este caso este otro efecto del elodon 2 links obtendrá un 30 por ciento resistencia probablemente esto lo vemos recién en combate o sea no antes entre en combate no te veamos ese 30 por ciento ya puesto pero en combate si tendremos este efecto del 30 por ciento por ende es una opción viable jugarle el cono que tiene pues en este caso mil 8 que muchos de ustedes probablemente también lo estén usando el de aquí en momento oportuno que mientras más resistencia tengamos más vamos a curar entonces ahí lo de un 6 ojo que igual es el 26 no es mala opción ese cono de de todas maneras no es mala opción por el mismo que les digo de que si el objetivo en este caso el aliado que puede dispelar a los a los demás aliados evitamos que le puedan hacer un focus feo que lo deshabiliten que lo congelen o apresionen le hagan cualquier cosa viene para ello de fenomenal entonces ese cono de primeras no es nada mal el león 6 es un plus adicional para básicamente ya no buscar tanta resistencia sino centrarte en buscar muchísima vida entonces brutal la comparación y sobre todo el juego que puede tener este cono o otros conos otro bonito que voy soltando por aquí que puede venir muy bien el de natasha queremos espamear ultimate aumentar la regeneración de energía brutal queremos buscar full vida pechera de vida está bien este cono te aumentar la curación realizada de la definitiva que de todas maneras la definitiva no es lo que más cura pero te cura de todas maneras entonces aumentar el healing de esta manera de la última que no es poco es un 12.6 se agradece no porque no básicamente me das energía y me amplifica la curación del último bienvenido sea la verdad bienvenido sea de ahí obviamente el cono del pase pues podría lograr ser una buena opción para que no sepa cuál es el cono del pase básicamente es el cono que te aumenta la vida máxima de tu aliado bueno del personaje del portador y si tú que se haces un ataque básico una habilidad básica todos los aliados van a generar en este caso 2% de la vida máxima no es el gran healing con 5000 de vida o 6.000 creo que te curaba 120 con 5000 te cura 120 si no por la vida máxima porque tiene unas estadísticas entiendo 158 bases altas podría venirte bien en links pero por lo demás preferiría inclusive la verdad de natasha por encima de este por el único motivo de la recarga de energía pero obviamente si puedes permitírtelo probablemente yo lo haga por eso es que aún no decido cual cono ponerlos te espero que llegue links probar conos y decir ok me voy con este pero tal cual lo dejo ahí como dato igual no es un vídeo de hablando de prefarmeo ni nada para la links bueno prefarmeo para mejorarlo sí pero mejores conos o una build como tal una guía de ya no es simplemente estamos detallando un poquito las cosas y ya cuando haga su propia guía pues tal cual sepan un poco de que estoy hablando para ya no trata tanto enrollarme tanto y tal cual cada uno pues sepa de ahí tema de bulleo ya lo solté es que me encanta mucho analizar los personajes así web pero bueno sin maloquitos como siempre es un gusto haber estado acá con ustedes ya vemos que el nuevo personaje de abundancia links del elemento cuántico viene la verdad yo creo a quedarse sobre todo lo dicho en estancias donde necesitamos dispelarnos cositas el enemigo no es un daño abrasivo pero si empieza así se me empieza a acumular las cosas si me puede lograr complicar entonces links entra perfecto ahí y semanos como siempre es un gusto haber estado con ustedes en este vídeo soy aguadito de pollo gracias por su apoyo esta vez no se me olvidó estar desmuteado y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo a todos y adiós